Quiero preguntar una cosa, ¿qué animales hay o había en el pueblo? Pero quiero que me digas una cosa, el animal, por ejemplo la vaca, ¿no? Me gustaría que me dices el nombre del macho, del animal, de la cría, y se había un nombre cuando era un conjunto de esos animales, ¿de acuerdo? Así es que recuerdo, ¿no? El paja salía, por ejemplo, no había vacas en el paja, no recuerdo. Realmente no. Pero hay toros, acuerdos, 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 ¿no? Sí. Esa tradición se mantiene. La tradición se mantiene de los toros, antes no se mataban, solo se mataba uno, uno, se mataban. Para comer, imagínate. Sí, luego se vendía la carne. Y el resto volvían a la finca otra vez. Pero vacas ya fue para los años, cerca de los años 60 y pico, cuando hubo alguna vaca para leche. Pero vacas ahora sí, ahora hay muchas. Había muchas. Sí, había ovejas, cabras. ¿Y cómo se llamaba el macho de la oveja? El carnero. ¿La cría? La cría cordero. ¿Y el conjunto de ovejas? ¿Tenía algún nombre? Pues, yo no recuerdo ningún nombre especial. Me voy con la maná, piara. Piara más, yo creo que era lo de la oveja. Piara. Sí, la piara. Las cabras, sí que había más. Había más cabras porque cada vecino tenía una o dos cabras para la leche y para criar, para el cabrito. Vamos a abrir un poco, si te molesta. Había uno con la cabría. Y venían al pueblo y cada cabra ya sabía dónde tenía que ir. Escogían el camino. Iba cuando llegaban aquí a la plaza y cada uno se iba a su guayaje. Esperaban el pienso, el poquito pienso que le podían echar. ¿Y se iban turnando los pastores? Sí, sí, cada día iba uno. Si tenía una, iba un día. Si tenían dos, pues iba dos días. Y el que no podía ir, pues, contrataba a alguien que pudiera, o le hacía el día y luego se le hacía a él, dependiendo. ¿Claro? Con un turno. Sí, 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 sí. ¿Y cerros? Había marranos. Sí, pues, en cada casa tenían, pues, a lo mejor dos cerdos, un chato, según la papilla que fuera, para hacerlo matando. Y se hacía la matanza. Y se hacía la matanza. Y se hacía la matanza, pues, en el mes de diciembre, que era cuando se solían hacer, y se hacía la matanza para todo el año. ¿Qué productos se sacaban del cerdo? ¿Qué motivos se hacían? Pues, se hacía el chorizo o salchichón, los jamones, que también se curaban, y los lomos, que se murchaban también. Murchaban, sí. Y luego lo demás todo, toda la carne, pues, se picaba para hacer los chorizos y el salchichón. Mordilla, farinato… Cuando luego también se hacían las mordillas… La grasa, que llamamos gorduras, también se metía en tripa para conservar, incluso… Incluso la costilla, también se metía en… Se metía en tripas. Ah, sí, todo en la tripa, en el ciego. Se metía todo esto y, bueno, de ahí se iba comiendo… Era un momento muy bonito, la matanza, cuando se reunía toda la familia, aunque se comiese una parte del cerdo. Pero había una tradición a la hora de comer, el primer día los barbanzos, el segundo la costilla y el lomo… Era como una… en mi familia, por lo menos, era como una… El hígado encebollado. El primer día, por la noche, el hígado encebollado. Era como una tradición, tanto las comidas como las cenas, como la reunión. Luego, por la noche, los muchachos salíamos por el pueblo con la matanza, guardábamos las bombillas viejas, cacharros viejos… Y había una serie de gente, pobrecillos, que se mosqueaban mucho, pues íbamos más a tirarle los cacharros. Abríamos la puerta, como era la parte de abajo y la parte de arriba, le empujaba por la parte de arriba y le tiraba por las bombillas allí en casa. Ya ves tú qué gracia, pero bueno, era una tradición y aquello se conservó durante muchos años. Bueno, yo creo que ya nadie ha terminado. Se ha perdido, una cosa más que se ha perdido… Y la verdad es que la matanza era muy bonita, o sea… Era un momento muy bonito. O sea, juntaba la familia y… Era un gran momento desde luego… En aquella época, la verdad es que sí… Era una fiesta. Sí, sí, era un día de fiesta. Un par de días, dos días. Dos días. Dos días. Y veo que aquí, con la leche de las ovejas y de las camas, ¿qué se hacía? ¿Se consumía o se hacía queso? Bueno, se hacía queso. Se hacía queso. La gente hacía queso. Pues otra cosa para tener para el año, para el consumo de… Porque no hubo nunca una fábrica, pero sí se hacía queso para el consumo de la casa. El requesón. El requesón. El requesón. El requesón. Y el suero. Se aprovechaba. Se bebía. Se bebía y el que sobraba se le echaba a los cerdos. A los cerdos. Ah, claro. ¿Se aprovechaba todo? Todo. Aquí no… Aquí no existía la nada. Era una zona muy dura, que fue muy dura. Claro. Con la dana, ¿qué se hacía con la dana? La dana se vendía normalmente. Bueno, había… ¿Cómo se llamaba picar la dana del animal? Esquilar. Esquilar. ¿Y lo hacían ustedes o había gente del pueblo? Antes lo hacía la gente del pueblo. Aquí, del pueblo. La gente del pueblo. Antes se ayudaban unos a otros y lo hacía la gente del pueblo, la gente que tenía ovejas. Pues… Esquilaba uno y iban los demás a ayudarle. Al día siguiente esquilaba al otro y se ayudaban. ¿Y qué hacían con la lana? Y la lana, pues… Parte de ella se vendía. Y bueno, pues había gente que… Que dejaba y… Antes se hacían los colchones de lana. Claro. Antes se hilaba, que había mujeres que hilaban. Y se hacían, pues, jerseys y calcetines y… Todas estas cosas. Con la lana. Claro, claro. ¿Y qué venían? ¿Con gente de fuera que venían a comprar? No. Normalmente eso se hacían, pues… En las casas de las mujeres que… Que tenían familia, tenían hijos, pues… Pues… Pues dejaban un poco de lana y… La lavaban, la preparaban, la hilaban. Y hacían, pues, para los míos, el jersey, para el marido, para… Pero vamos, para vendernos. Bueno, así para decir de… No, pues… La lana sí, la lana se vendía. La lana se vendía en bruto. Se vendía en bruto, sí. Sí, sí, exacto. Fuera a comprarla… Sí, tenían gente. Tenían con un carro y la llevaban. ¿Sabes de dónde venían? No, 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 no me acuerdo. Quizá… ¿De dónde venían a comprar la lana? Yo creo que era de San Franca. Llevaba mucha lana el trapero aquel que venía… Ah… Emiliano. Sí, sí, de ahí de la parte de Umbrales. ¿Era? No, de Pazamora, era aquel. El Emiliano, ese era… Sí, sí, pero luego venía otro, me acuerdo, de la zona de Umbrales. También. Llevaba los… Y llevaban los carros con los sacos. Sí. Y, además, ya no me estaba acordando de los cerdos. Hay una imagen que me quedó grabada de muy pequeñito, que tú la tendrás bastante más clara que yo, cuando venían a vender los cerdos a la plaza. Así. Te hacían como un cerdadito y ponían los cerdos pequeños para criar y se vendían en la plaza y cada uno escogía el cerdo que le gustaba, lo compraba. Eso venía mucho la gente de la cabeza. De la cabeza y de Trabanca venía mucha gente a vender los cerdos. Sí, el de Trabanca me acuerdo yo. Y de la cabeza venía mucha gente también. Me acuerdo del de Trabanca. Y, bueno, pues traían allá la plaza y la gente iba y… Cuando salía de misa. Y, bueno, pues a uno me gusta ese y… La manada. Y se llevaba cada uno, se llevaba los que le gustaban o los que necesitaban. O lo que quedaban. Si estaba un poco tarde, lo que quedaba. Sí, hombre, claro. Yo me acuerdo que mi padre vendía un jamón para comprarle cerdo. Sí, porque no había dinero. Vendía un jamón de los que había curado para comprar un cerdo o dos, porque nosotros éramos muchos. Y, desde luego, cuando se moría un cerdo, a última hora ya antes de matarlo, decían, este cerdo ya no come, hay que matarlo. Que, coño, ya no había pacharro de comer. Y, desde luego, yo me acuerdo de un año que ya cerca de la hora de matarlo, en el mes de noviembre, se murió, se no murió un cerdo. Mi madre, un disgusto terrible. Terrible. Aquello significaba medio… Medio año. Medio año. De comida. Tres meses. Un cerdo, ya decían, de veinte arrobas. Por eso, cuando llegaba el tiempo, que hacía un poco de frío, este cerdo ya no come, hay que matarlo. Sí, porque, claro, era una inversión importante. Sí, no, no. Era un factor muy importante a la hora de subsistir el invierno y el otoño. Era… ¿Cómo llamaban a las crías del cerdo? Tenían… Gurriatos, gorrinos… Sí, pero… Sí, pero…